Las Vegas es una adaptación colombiana de una historia chilena, cuenta la historia de una mujer con sus tres hijas que pierden a su papá y a su marido en el primer capítulo y tienen que encontrar la manera de sobrevivir sin su marido y descubren que su marido lo que tenía o de lo que vivía o con lo que las mantenía era un prostíbulo. Ellas lo vuelven un lugar de striptease masculino y ese es como el mundo en el que va a desarrollarse toda la historia. Contamos con 60, 70 extras, trabajamos con las cámaras F55, con óptica de cine. La calidad de la imagen es impresionante, te frena un poco porque hay que ir plano a plano y contarlo casi de manera cinematográfica, pero por lo demás son más los favores que los impedimentos que te traen este tipo de cámaras y este tipo de óptica. Tenemos una historia ya que está muy bien contada, entonces a eso hay que meterle personajes que tengan una vida y una especificidad y unas cosas singulares que solo le pertenezcan a ellos mismos. Yo creo que cada personaje lo tiene. Creo que la gente va a querer mucho a estos personajes, a algunos los va a odiar, obviamente, pero incluso al que se odia es gracioso. Bueno, realmente es muy diferente a todo lo que la gente está acostumbrada a ver, porque somos un combo de cuatro hombres desnudándonos para ustedes. Yo creo que eso sobrepasa un poco lo que la gente está acostumbrada a ver, no solo por el desnudo y por los bailes, sino que tiene un picante delicioso, tiene un humor fino, son mujeres muy guapas a las que van a ver en la serie. Y bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para poder disfrutar lo que estamos haciendo y para poder que ustedes nos disfruten a nosotros. Mi personaje es Vicente, un tipo de 30 años que viene de una familia muy bien, tiene ciertos principios, valores y ha tenido un estatus social medianamente bueno. Y luego viene el proceso de casarse, que es más o menos lo que quiere el padre. Es un tipo muy alivianado y luego se encuentra, como digo, de una rebeldía tardía que no ha hecho lo que él quería, sino siempre lo que se ha dictaminado a su papá. Y decide, pues, de rebelde y se va a terminar a ser stripper. Y lo hace en un son de broma, de rebeldía, para hacerle saber que no quiere hacer las cosas que el padre dice. Y termina enredándose con una de las dueñas del bar. Pues para Verónica es muy difícil, porque nunca había tenido que enfrentarse a algo ni siquiera parecido. Y tener que trabajar con desnudistas y cambiar su mente, ampliarla, abrirla, pues es como muy difícil para ella, pero sí, lo sabe llevar bien. Esta interpretación más allá es como un homenaje a esas madres guerreras y trabajadoras, es que tenemos que hacer lo que sea por nuestros hijos y por nuestra familia y así lo hacemos. Así que creo que más que un reto es un homenaje.